A partir de este momento, al sur del sueño. Una propuesta radial de Gastón Rodríguez Arostegui. En el programa de hoy nos visita Alfredo Zita Rosa. Su atención por favor, pasajeros con destino a surnacimientos, presentarse en la puerta de embarque. Un breve instante vuelvo a ir cantando. No es la tierra prometida ni el mar. Es una intensa luz. Puedo soltar mi cruz, ilumbrando el borde de un nuevo mar. Al sur del sueño. Hola, amigas, amigos. Estamos nuevamente aquí, al sur del sueño, por Radio Uruguay Online. Y comenzamos el programa de hoy con esa fascinación que produce esta fotografía que compartimos justamente en las redes relacionadas con la radio, donde vemos en primer plano claramente a Julio Sosa, el balón del tango, cantando en la fonoplatea de Radio El Espectador, un 31 de agosto de 1960, acompañado por la orquesta de Armando Pontier. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tendrá que ver esto con el programa de hoy? Es que en la fotografía, si uno mira un poco más hacia la izquierda, ve a un muchacho, un flaco, de unos 20 y pocos años en ese momento, que está parado, mirando absorto justamente al balón del tango. Ese muchacho, ese botija, como decimos acá en Uruguay, es Alfredo Citarroza, que según cuentan los que estuvieron en ese momento allí y las crónicas de aquel momento, hizo una presentación memorable del gran cantor de tangos. En ese momento, probablemente, Alfredo Citarroza no imaginaba que poco tiempo después, pocos años después, iba a estar componiendo sus primeras canciones y menos aún que las iba a estar grabando y menos aún que ese primer disco, que esos primeros discos, iban a ser como una especie de ráfaga mágica que encantaría para siempre a sus vecinas y a sus vecinos y, en fin, a todo aquel que se acercaba por primera vez a escucharlo. Nos quedamos con esa incógnita y con esa fascinación también de qué estaría pasando por la cabeza de aquel joven locutor en esta foto que pertenece al archivo de Radio El Espectador. Mi longa de ojos dorados, cántale a la que yo quiero Tu corazón, compañero, musical y acompasado Vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir Ella como vos tenía los ojos color de oro Mirándolos casi lloros, bien sabés aquel día Nunca pensé que existía una mujer con los ojos así No digas que ella se ha ido, decí más bien que algún día Igual que tu melodía cantándome en el oído Ella sentirá el latido del amor que una vez le pedí Mi longa, vos sos testigo de que la quiero de veras Vos no tenés sus caderas ni aquella boca de trigo Pero cantando conmigo irán tus ojos hablarle de mí Mi longa de ojos dorados, volá cantando a buscarla Y si llegas a encontrarla, después de haberla mirado Entregale enamorado el corazón que una vez le ofrecí Pero componer compongo recién desde que tengo unos veintipocos años La primera canción que hice es una zamba para un amigo Que esa fue, te diría yo, una zamba escrita como si la estuvieran cantando los chachaleros Y a la vuelta del tiempo, fíjate vos que casualidad O acaso no, no es una casualidad, de repente es así, tenía que ser así Me encuentro con que un día los chachaleros sin conocerme graban esa zamba Al paso de los años, ¿no? Quince años más tarde, zamba recordándote Ahora, ¿cómo las hice? La primera zamba para un amigo que tenía Estaba enamorado de una mujer que era amiga mía Y entonces, por razones de la vida, ellos se separaron Él sufría mucho Y entonces hice una zamba, además, recordándote Este amigo mío cantaba, además Y esa zamba la hice para él Por entonces ni siquiera pensaba yo Que no iba a grabar un disco, ni nada de eso No obstante, cuando me tocó grabar Una de las cañones que grabé fue, por supuesto, eso Oigo tu voz Llamándome Recuerdos que devuelve el tiempo Tu voz me nombra y me duele otra vez Yo ya no puedo volver Tu voz me nombra y me duele otra vez Yo ya no puedo volver Oigo tu voz Llamándome Silencio en el silencio Y siento Que es el vino que me engaña otra vez Yo ya no puedo volver Que es el vino que me engaña otra vez Yo ya no puedo volver La noche es tan amarga y lenta La zamba te recuerda tanto Que cuando canto me olvido Mi bien Que ya murió tu querer Que cuando canto me olvido Mi bien Que ya no puedo volver Pienso en tus palabras Recordándote La noche agranda su silencio Y en él te escucho volviendo a decir Sin ti no puedo vivir Y en él te escucho volviendo a decir Sin ti no puedo vivir Pero las palabras Pero las palabras Como el aire son Aliento que se vuelve viento Y así tu amor Con el tiempo murió El viento se lo llevó Y así tu amor Y así tu amor Con el tiempo murió Y el viento se lo llevó La noche es tan amarga y lenta La zamba te recuerda tanto Que cuando canto me olvido Mi bien Que ya murió tu querer Que cuando canto me olvido Mi bien Que ya no puedo volver Retomando la atmósfera Con la que comenzamos el programa Con esa fotografía Donde aparecía Alfredo Citarroza Trabajando como locutor Esta actividad La realizaba ya desde 1954 O sea, desde sus 18 años Había incursionado Como presentador, animador Libretista e informativista E inclusive se había aprobado Como actor de teatro Durante ese periodo También trabajó como escritor Y como periodista Y en esta última actividad Se destacó verdaderamente En el semanario Marcha Pero increíblemente Debuta profesionalmente Como cantor No en Uruguay Sino en el Perú El 20 de febrero de 1964 Fíjense ustedes Muy cercano a sus 30 años Forzado por las circunstancias Y un poco fortuitamente Participó en un programa Que se emitía en el canal 13 Panamericana de Televisión De la ciudad de Lima Comenzando así una carrera Que nunca se interrumpiría Citarroza relató su experiencia No tenía ni un peso Pero sí muchos amigos Uno de ellos César Durán Regenteado de una agencia De publicidad Y por sorpresa Me incluyó En un programa de televisión Y me obligó a cantar Canté dos temas Y cobré 50 dólares Fue una sorpresa para mí Que me permitió reunir Algunos pesos No te olvides del pago Y te diría que el proceso De elaboración Es una cosa inconsciente La guitarra te enseña Una canción Tú no conoces la guitarra Todos los días Ella te dice algo nuevo Es un ser vivo La guitarra O sea, aprendés algo Poniendo la mano En otro lado Moviendo un dedo Porque está todo tan cerquita Terminé No te das cuenta Que moviendo el dedo para acá Hay otra melodía Esa melodía Trae adentro Un silabeo Una cosa Y vos decís De repente Es lo que decimos nosotros Un monstruo Es una frase Oigo tu voz llamándome Y a partir de esa primera frase La canción crece como una planta Y en esa planta Van apareciendo las hojas Que son Lo que ya está dentro Lo que tú has elaborado De las cosas de la vida Y además la melodía Llama a ciertos contenidos Hay cosas que la melodía rechaza Hay cosas que no Cosas que acepta La melodía se ofende Si tú te burlas de ella Lo mismo la letra En general En el caso de la canción Y al menos en mi caso Particular Tienen que ajustarse Acomodarse la melodía La melodía pide cosas Exige cosas Y rechaza otras Es como decía Gabriela Las rimas sobran La cosa es encontrar La rima apropiada En el caso de la canción También Yo no soy consciente De cómo va a ser la canción Antes de hacer algo Generalmente Me quedo Con la última estrofa Ahí temblando De miedo Por no saber Si está bien Y cuando está bien Es porque Me salen lags Y cosas Me doy cuenta Que está bien Que se quiere En la melodía La letra Que están diciendo A sí mismas Somos amigas Ya de regreso En Montevideo Llega finalmente Alfredo Zitarrosa A un estudio de grabación Y graba su primer EP Llamado en ese momento Que eran discos De cuatro temas Una extensión De alguna forma Del disco simple Que traía cuatro temas Dos temas En cada uno De los lados De la placa Están bien recibidos De tal forma Que casi Inmediatamente Se prepara La grabación De su primer Larga duración Como lo llamaban En ese momento De catorce temas A este disco Este primer disco Que es sin duda Uno de los emblemáticos De la música popular uruguaya Y yo creo que de la región Y que es capaz En este momento Y en el futuro Lo será De representar Una buena parte De nuestra forma de ser Hoy que empezamos Con una fotografía Desde la fotografía Misma del disco Una fotografía Que al decir De su autor El fotógrafo Jaime Enisky Es ese claro oscuro De la cara De Alfredo Zitarrosa Que constantemente Aparece en su obra Y en su personalidad Fue grabado En los estudios De Radio Ariel En Montevideo En julio de 1966 Los guitarristas Fundamentales Para generar También Junto con Alfredo El sonido De Alfredo Zitarrosa Fueron Hilario Pérez En primera guitarra Ciro Pérez En segunda guitarra Zitarrosa Que tocaba Acompañamientos En varios de los temas Y también tuvieron Participación Lucio Participación fundamental Lucio Muniz Y Yabandú Palacios Inclusive En alguna De las autorías De los temas O coautorías De los 14 temas Que aquí aparecen Uno de ellos Que vamos a escuchar ahora Comienza con una introducción Muy recordada Cuando hablábamos ahora Del sonido Zitarrosa Autoría De Hilario Pérez Esa introducción Marcó un poco La historia del tema Que tiene una estructura En décimas De la milonga Típica De los payadores Orientales Los payadores De esta región Del mundo Fue grabada En el simple En el EP El canto De Zitarrosa Que mencionamos Anteriormente Y luego Esta versión Para el disco Larga duración Que incluye El acompañamiento De Lucio Muniz Según Alfredo Este es el tema Que lo llevó De la mano Como cantor Con ustedes Milonga para una niña El que ha vivido Penando Por causa De un mal amor No encuentra Nada mejor Que cantar Y ir pensando Y si anduvo Calculando Qué culpa Pudo tener Cuando ve Que la mujer No conoce Obligaciones Se consuela Con canciones Y se olvida De querer Por eso Niña Te pido Que no Que no me Guardes Rencor Yo no puedo Darte amor Ni vos Podés Darme Olvido Yo sé Que en cualquier Descuido Me iba A bolear Contra el suelo Y aunque Me ofrezcas Consuelo Yo no lo puedo Aceptar Puedo enseñarte A volar Pero no Seguirte El vuelo Yo no te puedo Entregar Un corazón Apagado Cuando falla El del costado No hay nada Que conversar Hay una forma De amar Que es un modo De conciencia Hay un amor Que es paciencia Y otro Que es solo Aromar Cual amor Te podría dar Quien amara Tu inocencia Cuando te vuelva A encontrar Nos podremos Sonreír Prefiero verte Partir Como te he visto Llegar Cuando vuelvas A pensar Que una vez Te conocí Y que no más Porque sí Te compuse Una canción Cantará En tu corazón Lo poquito Que te di La canción Es como una Es como un árbol El tronco Es el ritmo La melodía Es la flor Del árbol La flor Que da Y toda la hoja Y el ramaje Son Los arreglos Musicales Algo así Se ve la cosa ¿Dónde está la letra? No sé Debe ser La sabia Del árbol Corre por adentro Si la letra sirve El árbol está vivo Si no es una melodía Ya sin hojas Por ahí Hasta sin flores Y siempre llega un momento En la vida En que uno queda De frente De cara a su destino ¿No? En este caso Así lo vivía Alfredo Zitarrosa Un 2 de abril De 1967 En su primera Presentación En público En solitario En el Teatro Odeón De Montevideo Buenas noches Muchas gracias Por estar aquí Es un lío esto Porque por primera vez En Montevideo Si bien Ya en el interior Alguna vez Tuve ocasión De hacer un espectáculo Yo solo En varias ocasiones En Salto En Paisandú Nunca en Montevideo Me atreví A presentarme Solo en un escenario Es notorio Que Todavía Y quien sabe Si llega ese momento No Tengo suficiente Madurez Diría yo Artística Como para Permitirme eso Pero En virtud De que Anteriormente Los espectáculos Combinados Que presentamos En este mismo escenario De la tan Amiga Sociedad Uruguaya De Actores Tuvieron éxito Y como En vísperas De un viaje Que yo pienso hacer Al parecer Era oportuno Despedirse De este público Que nos acompañó Permanentemente Que nos apoyó Tan cálidamente Entonces resolví Presentarme De esta forma Para incluso Aparte de cantar Conversar un poco Si es posible Hasta con ustedes En el caso De que Tengamos algo Para conversar Con respecto Al folclore Que vendría A ser el tema De mi charla Muy informal Que lo va a hacer Entre canción Y canción Es muy poco Lo que yo puedo decir Y creo No poder conformar Ni siquiera La opinión De los más avisados Sino más bien Improvisar un poco En torno a un tema Que me preocupa Pero sobre el cual Tal vez No tengo Suficiente información Si bien Tengo eso sí Opiniones muy concretas Yo soy un cantor Que está cantando Desde hace muy poco Y cambié de oficio Para cantar Hace un año y pico Me ha ido bien Por suerte En este oficio nuevo Y todo lo que puedo decir Es cuál ha sido Mi experiencia En ese terreno Cantando Puedo hablar Sobre esa experiencia Personal Del canto Con distintos públicos En distintos sitios Incluso fuera del país Puedo hablar Sobre los temas Que canto Y sobre algunos Que querría cantar Es todo lo que puedo hablar Sobre el corrupción Si algo de todo eso Interesa Con muchísimo gusto Yo voy a conversar De todo eso Pero antes que nada Entonces Lo mejor va a ser Con seguridad Cantar Como lazo Mi amor Te ha sujeta Cuán y más largo El lazo Más larga La ausencia No tenés Más coyunda Que el tiempo Cuán y más tiempo Pase Tendrás Recuerdo Como perro Trotando En la huella Mi amor Que te acompaña Te traerá de vuelta No tenés Más coyunda Aquel tiempo Que mi amor Que a volver Lo estoy sabiendo La la Y la la Y la 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 y la Y la la Y la la Y la 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 y la Y la la Y la la Y la de Noventa buques mercantes Veinte de guerra, veinte de guerra Vienen topando arriba Las aguas nuestras, las aguas nuestras Veinte de guerra vienen Con sus banderas, con sus banderas A costuras del quebracho De aquí nos pasan, de aquí nos pasan Y los pelo a los gringos una gran siete Navegar tantos mares, venirse al cuente Que digo venirse al cuente Hay cuna con los franceses Quien los pudiera, quien los pudiera A ver vos Pascual Echagüe Gobernadores, gobernadores Que no pasen los franceses Paran al norte, paran al norte Pascual Echagüe los pide Mancilla los mata, Mancilla los mata Y los pelo a los gringos una gran siete Navegar tantos mares, venirse al cuente Que digo venirse al cuente No sé, será una cuestión enfermiza Pero yo sufro mucho por la vida Tal vez por incapacidad para vivirla plenamente O acaso para vivirla con esa suerte de irresponsabilidad Que consiste en decirse a sí mismo todos los días Yo tengo derecho a ser feliz Pero sean una u otra la razón El caso es que yo sufro bastante Bueno, algo así, como lo que te decía Tal vez por una razón Porque no soy capaz simplemente De gozar de la vida abiertamente O porque Me la tomo en serio la cosa Es decir, me siento muy responsable De estar vivo, de lo que va a pasar en el futuro Creo que de algún modo mi existencia Tiene un sentido Con referencia estricta a los demás Al resto de la gente Y además al tiempo que vivimos Que sabemos que es muy difícil Vimos en tiempos de crisis En el caso de la canción Que es mi profesión He tenido grandes alegrías Enormes Recibir la carta de la mujer de un amigo En la que prácticamente me dice que me ama Y que me la traiga mi amigo Porque me está hablando de un amor Que mi amigo entiende tanto como ella Y que es ese amor Del hombre por el hombre O yo que sé Luna par lleno de gente Aplaudiéndome El día tal O aquella canción Que En la que tú no creías Y que un día la cantaste La acionaste Y la gente Dijo que linda que es Así que tiene de todo Como tiene que ser Como tiene que ser Empecé a quererla Porque sí Por nada Fue como un dormirme Sobre la guitarra Y soñar milongas Cifras y zambas Llegaba como llega el día En las enramadas Un puñado de trino Un murmullo de alas Y un beso prendido en el pico Como una calandria Yo andaba curando una herida Que hacía tiempo Sangraba de despecho y rabia Y ella Con sus besos Y sus manos blancas Tejió telaraña Para cicatrizarla Me alejo de ti No puedo llorar Se queda en la noche Tendido mi canto Marcando distancia Que triste ha de ser El mañana Sin una esperanza Que oscuro el camino La vida Si no hay luz en el alma Me alejo de ti No puedo olvidar Que al cielo mirabas Y el llanto a tus ojos Temblando asomaba La lluvia tal vez Te diga al caer Que en algún camino Se moja con llanto Mi pobre pañuelo No esperes en vano El regreso Tras de tu ventana Las nubes que hoy cruzan El cielo No has de ver mañana Me alejo de ti No quiero llorar Pero emocionado Mirando el camino Mis ojos Se empañan En esta etapa de mi vida Me emocionan Yo diría en primer lugar Los niños Pero me importa todo Desde el canilla Que pasa por tu puerta Sin calcetines El árbol de la esquina Hasta la nube Que pasa por el cielo Me importa todo Me emocionan las cosas Un buen cantor En el escenario Y por cierto No me refiero a mi Me refiero por ejemplo A la última Una experiencia reciente Anoche mismo estuvimos En el mismo almacén Y escuché un buen cantor Te toca Un pulié se toca Un tango Con un bandoneón nuevo Que tú Sentís que el tipo Te da una nota Hace una coda Y justo Y te sale bien Muy bien Eso así Yo que sé El formato de tus anteojos Todo importa en la vida Los niños te vienen En primer lugar Pero me importa mucho El tema social Es decir Me interesa mucho La gente humilde Los humildes La gente de abajo El trabajador En primer lugar Pero hasta el lumper Me interesa El delincuente También Taípero Dura es la canción En la cosecha De febrero Cuando el horizonte Se hace amargo Canto obrero Silba el agitar De la rosal Tan infeliz Y de febrero 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 El domingo El domingo Hay fiesta En cebollatín Gastaré mi plata Y de febrero Sin pensar en ti Sin pensar en ti A partir de las grabaciones Y de febrero Y me quedé con Beto Venir a ver Y con el viejo Yupan Que esas cosas De corrales a tranqueras Cuántas leguas quedarán Dicen que son once leguas Nunca las pude contar Las hice con agua y viento Escarcha de luna y sol Pero entonces no contaba Porque iba rumbo al amor Entonces todo cantaba Agua, tierra, viento y sol Entonces todo era canto Porque iba cantando yo Mi flete era parejero Mis años me dobló Y los caminos cortitos Valtrote del corazón Camino de mis recuerdos Tierra roja y pedregal Bordea de cerros parejos Que se inclinan al pasar Vigilante, miriñaque Cerros de mi soledad Repechado por mis cantares Sombra de toro y chilcal Hoy que me duele la vida Cansado de tanto chancar Valtado por los redomones Ya no las puedo contar Y quebrado por la pena Pregunto en mi soledad De corrales a tranqueras Cuantas leguas quedan Yo conozco un paisano Y un arbolito Y un arbolito Que parecen hermanos Por lo igualitos Los dos miran al frente Igual camino Los dos saben que tienen Igual destino Los dos miran al frente Igual camino Encima dos al cerro Y al horizonte Uno mira pa'l pueblo Y el otro al monte Ni hasta en cosas Trabajo se desmerecen Este agarra el arado Y aquel florece Ni hasta en cosas Trabajo se desmerecen Los dos tuvieron nidos Los dos quedaron Solos con sus espinas Los dos callaron Si serían compañeros Estos dos criollos Que uno fue al trafogero Y el otro al hoyo Si serían compañeros Estos dos criollos Volvemos al sur del sueño Por Radio Uruguay Online Espero que estén pasando bien Disfrutando Como realmente lo estamos nosotros No sin pasar por alguna emoción Que es inevitable Emoción Como le decía un amigo Hace tanto tiempo En su etimología En su origen Emoción es movimiento Y justamente Si algo genera La música Y las palabras Tan claras En todo sentido En la posibilidad De tenerlas grabadas Y en la claridad conceptual Que tienen De don Alfredo Zitarrosa Que de alguna manera Uno redescubre Que evidentemente La música Y las canciones De Zitarrosa Han pasado a ser Banda sonora De las distintas etapas De nuestra vida Y de las distintas generaciones ¿No? Eso es algo Solamente Destinado Para alguna gente Para algunos elegidos Como sin duda Lo es Zitarrosa ¿No? El mismo Zitarrosa Quiero mencionar Brevemente Pero mencionarlo Dos trabajos En los cuales De la cantidad De material Que ustedes Pueden encontrar En este caso Buscando En páginas web En la red Si buscan Con atención Van a encontrar Felizmente Por todo el mundo Por todos lados El reconocimiento A la figura De lo que fue Y lo que es Creciente ¿No? Y cada vez Con una dimensión Más grande Con el pasar Del tiempo El doctor Y el comisario Siempre le hablan De la ley Que hay que Respetar Lo ajeno Aunque no Haga de comer Pobre En este caso Un trabajo En especial En las palabras De Alfredo Zitarrosa En una entrevista Que es muy Muy humilde De la forma Que está hecha En un grabador Y en un encuentro Que según Parece Fue Relativamente Fortuito En el año 1976 En abril Realizado Por el periodista Pedro Espinosa Para el cronista Comercial de Buenos Aires Y de todas Las entrevistas Que he escuchado Es quizás En la que más Se refiere A la creación De la canción En sí A su creación En una forma Y con unos conceptos Que realmente Textos y videos De Juan Marra Y Cecilia Rey Con un desarrollo Y diseño De Adrián Sosa Con la fotografía De portada De Jaime Nisqui Que es la fotografía Del primer disco De larga duración De Alfredo Citarrosa Canta Citarrosa Canta Citarrosa Justamente Y la fotografía De cierre De Armando Sartorotti Ese trabajo Es un trabajo Que se llama Citarrosa Antes de Citarrosa Lo pueden encontrar Muy fácilmente En la web Está centrado Básicamente En el primer disco De Alfredo Citarrosa En Canta Citarrosa Un trabajo Excelente Por donde se lo mire En el desarrollo gráfico En la investigación En la palabra De los guitarristas En los compañeros De Alfredo Citarrosa Y todos los que Compartieron con él Ese primer momento Ese primer disco Que evidentemente Como decíamos Uno de los Discos Ineludibles De la música Popular uruguaya De los últimos años Y probablemente Desde siempre ¿No? Esa pequeña trampa Pero creo que Con un fin Lo hable Es despedirnos Con la palabra De Alfredo Citarrosa En una obra Mayor Ya directamente En un periodo Muy diferente De su vida Y donde él No sé Yo no agregaría Nada más Simplemente Disfrutarlo Escucharlo Y bueno Y compartirlo Para nosotros Ha sido Ustedes se podrán imaginar Más que Un gusto Un placer Un orgullo Poder Para trabajar Y vengo Y vengo Y vengo Acostumbrándome Al desuso De mi alma A la razón Del enemigo A mis sesentas Y guerrillos diarios A las malas costumbres De mis canciones Que de algún modo Siempre fueron nuestras Vos lo sabes Guitarra negra Hoy 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 reanudo en un cómico enderezo La hora de ayer Parada en su nostalgia Me hacen sufrir Las alas que me puse Para volar Mas grito Y se alzan Gimo Y me acompañan Río Y baten de a dos Como que están amándose Y se odian Sin embargo Mis dos alas Se odian Se interesan Se hacen amigas mías Para llevarme Por todas partes Allá está la canción Aquí la nada Más allá el pueblo Y más acá el amor Pero el pueblo Está también Más acá Y antes estaba allá También Detrás del pueblo El pueblo Hemos viajado Por todos mis caprichos Y el pueblo Osando el piso Amándose con alas Como las mías Odiando su destino Odiándome Y llamándome sin alas Con millones de ríes Con manos y cabezas Y lenguas Y sus mil bocas dicen Ahora La suerte Ya está hecha La mariposa La mariposa Viene hacia mí En la calle En el aire húmedo Por el aire húmedo Bailando Por el aire agobiante O minoso Bailando En el aire caliente Y yo vi que no era mía Quien buscaba Acima la muerte Y que no buscaba la muerte También vi Porque no era mariposa De la ciudad de hierro Ni nacida para eso Sino que era mariposa Nada más En la ciudad Presa y ya muerta De antemano Fatalmente Buscando en ese bailar Loco y frágil Un ala Un grano Una pizca de cole En el cemento Porque la mariposa nace Y no aprende nada Hasta que muere En cualquier sitio Herida de muerte Por su semana justa Por su tiempo preciso Por su sordito de vida Ya bebida Eso no es tan triste Triste es ver Su cadena de huevos En el hollín Depositado junto Un tonrío de aceite A la sombra De las altas paredes De cemento Su cadena De huevos De seda Hago falta Yo siento que la vida Se agita nerviosa Si no comparezco Si no estoy Siento que hay un sitio Para mí en la fila Que se ve ese vacío Que hay la respiración Que falta Que defrauda una espera Siento la tristeza O la ira inexpresada Del compañero El amor del que me aguarda Lastimado Falta mi cara En la gráfica del pueblo Mi voz en la consigna En el canto En la pasión de andar Mis piernas en la marcha Mis zapatos Sollando el polvo Los ojos míos En la contemplación De mañana Mis manos en la bandera En el martillo En la guitarra Mi lengua En el idioma de todos El gesto de mi cara En la honda preocupación De mis hermanos Como haré para tomarte En mis adentro Guitarra Guitarra negra Dice Enrique Mi hermano Que hay cierto perro hundido Que se lame mansamente Y nos lame Lamiéndose Una herida quieta Allá al fondo Sentado en su escalón Y dice más mi hermano El otro Enrique En Praga Dice que amarte con certeza Hacerte enteramente hembra Darte lo que debía Tengan mis urgencias Será amar más y más a Jaime Amarlo Más de veras Por su alma Su propio perro mordedor Bajo el garrote El cable El puñetazo La bolsa de artillera El plantón Y el insulto La olvidada mejilla Que no pone ni él Ni nadie a golpear Sino con hambre Y Rita y José Luis Con Gerardo y Raúl Y Rosa y Sara Y Mauricio Y por todos nuestros muertos Y es sabido guitarra Que este otro perro que griaste Ladrador Campesino A veces manso O vigilante Que robe su propio hueso En la penumbra Y gruñe Cual casi todo perro popular Pagará por tus anchas veredas Tus milongas sangrantes Hasta morir también Tal vez un día De soledad y rabia De ternura O de algún violento amor De amor Sin duda Música 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 ¡Gracias!